Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de noviembre al domingo 3 de diciembre del año 2023 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, como ven, mis hijos andan bastante inquietos Este, uno de ellos quiso participar en el video Ya se acosta ahí atrás Y, bueno, había pensado Si están de acuerdo Bueno, como saben, está finalizando noviembre Doy las gracias al mes Doy la bienvenida al mes de diciembre Y... Quería hacer una pequeña mini, mini meditación Entonces, si me quieres acompañar Cierra tus ojos Y respira a tu ritmo Inhala por tu nariz Y exhala por tu boca Tres veces Ya puedes abrir tus ojos Realmente fue una mini, mini, mini meditación Es en realidad para centrar un poquito nuestra energía Hay mucha inquietud Hay mucha ansiedad En el mundo Todo lo que está pasando Toda la polarización Y, bueno, vamos a empezar con la lectura Y mientras estoy repartiendo las cartas Empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María Sigo con las mías Termino con las de la sanación Con los ángeles de Doreen Virtue Y, bueno Como saben Pues normalmente trato de no tocar temas políticos O hacer comentarios Miren Quiet, cállate No hables Pero bueno Lo que sí estoy notando Es de que hay una polarización Cada vez más, más, más fuerte de la sociedad Ahora sí que donde veas Este Y, bueno De la extrema derecha Ahorita salió, pues Mi ley De Argentina Y, también En los Países Bajos El Que fue votado como primer ministro También es de extrema derecha Y, bueno Así es Hacienda Hacienda el punto O es extrema izquierda O es extrema derecha Pero Es muy, muy raro Por algo me llama la atención esta carta Vamos a ver qué dice Pero Sí Yo no sé Se nota En las votaciones Se nota En lo que está pasando en el mundo De que Cada vez es más extremo El asunto Y Pues sí La gente no está conforme No está a gusto También También he visto en medios sociales A Susan Sarandon Su agencia De De Que la promueve Como actriz Este Que la dio de baja Porque estaba Haciendo Argumentos a favor de El pueblo palestino El pueblo palestino Y Yo no sé Puedes estar a favor De Una cosa O en contra De una cosa Pero Que También lo veo En el gobierno alemán Hay una represión También En cuanto a manifestaciones Este Y Ni quiero entrar en la argumentación De que Pro Jerusalén O Pro Israel Vaya más bien O Pro Palestina Si no Simplemente Pues tenemos el derecho De Como ciudadanos De expresarnos Y de dar nuestra opinión Pero pues Este Cada vez es mayor La La mordaza Que hay Y me Me extraña Diciendo que somos Países democráticos Y libres Y pues no Y Bueno Me entristece mucho Que cada vez sea Mayor Esta falta de Empatía De De Unión En fin Mi gato Ya está colaborando En la lectura Ahí se le ve la patita Muy bien Vamos a empezar con la lectura De esta semana Y vamos a ver Que es lo que nos dicen Las cartas Te recuerdo Te agradezco Si puedes Este Compartir Los videos Los hago con mucho amor También te recuerdo Que voy a dejar abiertos Los comentarios De una vez De una manera Verbal Pues Les deseo Cada uno de ustedes Una Muy armoniosa Nochebuena Una feliz navidad Y bueno Obviamente lo mejor Para el próximo año Obviamente voy a seguir Haciendo Estos videos Semanalmente Pero Este Pues quería Dejar Testimonio Verbal De las felicitaciones A ver si no toma Mi gato ahí Una de las Tantas estatuas Que hay Ya han roto Todo Pero bueno Vamos a empezar La Virgen María Nos quiere dejar Saber lo siguiente Para esta semana God Dios Pues me gusta Porque va muy ad hoc En lo que estoy diciendo Y dice I step out of the way And surrender Any need For control In order to make room For God's healing love To flow through me And the situation Yo me hago A un lado Y me rindo Ante la necesidad De controlar Para que Haga espacio Para el Amor sanador De Dios Y que este Fluya A través de mi Y de esta situación Entonces bueno Esto en cuanto A cualquier situación Bueno Yo empecé a hablar De la situación Mundial De la disociación De la Sociedad Y bueno Pues todo Todo Parece ser Que es parte Del plan divino Esta de la Virgen María Que hice a un lado Lo voy a destapar Hasta el final Tal vez Redondea más El mensaje todavía Pero el día Lunes y martes La carta dice Humildad Gratitud Y dice Arcángel Sandalfón Humildad Proviene de Humus Que significa Tierra Gracias Sandalfón Por no dejarme Perder de vista Mi origen Y dar gracias Por mi vida Bueno Yo he comprobado Que la gratitud Es realmente Una de las Virtudes Más grandes Que podemos tener Y Sí Voy a dar nuevamente Un ejemplo Muy sencillo Una alegoría Haz de cuenta Que el universo Es el anfitrión Y tú estás Invitado A una cena Y hay dos escenarios Vas a esa cena Vas de buen humor Que se yo Le llevas tal vez Un vino O un presente Al anfitrión O la anfitriona Y te la pasas bien Convides con la gente Ríes Cena sabrosa Disfrutas de la cena De la compañía Y bueno Tienes una Buena velada Y Obviamente El anfitrión O la anfitriona Pues ven esto Y pues Están contentos Están a gusto ¿No? Y les da gusto Que hayas ido Y bueno Pues al final Le agradeces Al anfitrión Y Las tal vez Todavía uno Dos cumplidos Y bueno Te vas Obviamente Este anfitrión Siendo el universo Este Pues va a querer Invitarte más veces Que son las bendiciones ¿No? Ahora Lo mismo Pero Con una actitud Negativa Es Pues si vas Y estás de mal humor No disfrutas del momento En realidad Ni querías ir Pero pues te viste Como obligado Este Entonces pues no No fluye igual ¿No? Es lógico que el universo Pues no va a responder De la misma manera Entonces bueno He comentado esto Muchas veces Puede ser que Estás pasando Por una situación Muy difícil Un duelo Una pérdida Curiosamente Por estas épocas De diciembre Es Donde mucha gente Trasciende A fines de año No sé por qué Pero es algo Que he observado Y Bueno Si estás en una situación Como tal Estás en una situación Difícil Recuerda siempre Hay alguien que está Peor que tú Y siempre va a haber Alguien que está Mejor que tú A mí me ayuda Mucho esto Como he mencionado También en otras ocasiones Siempre doy gracias Que no estoy en Ucrania Que no estoy En Medio Oriente Que no estoy En una guerra Que no tengo Que huir De mi país Que no Que tengo Doy gracias Que tengo Algo que comer Que tengo Con que vestir Que tengo Con que transportarme Que tengo Mi hogar Que tengo A mis más Focotas Que tengo vida Que tengo salud Etcétera Todos los días Me lo recuerdo Y digo Soy humano También De repente Pues hay días Que son mejores Otros no son tan buenos Pero Este Cada vez que me enfrento A una situación Que se me hace difícil Este Me recuerdo todo esto Y entonces Esa problemática Se me ligera Eso es lo que quería A lo que quería llegar ¿Ok? Y bueno Siempre ser agradecidos Con El universo Con la vida misma Muy bien Y para el miércoles Y el jueves La carta dice Disolver obstáculos Y es el arcángel Rafael Y dice Ayúdame a disolver Cualquier obstáculo En mi trayectoria A abrir caminos Y a reconocer Las oportunidades Que se me presentan Amén Y para el viernes Sábado y domingo La carta dice Verdad divina Es el arcángel Gabriel Que dice Cada quien Tiene su verdad Pero la verdad divina Brilla desde el universo Y en tu corazón Escucha con tu corazón Entonces bueno Esto muchas veces Me ha servido En cuanto Cuando no sabes discernir Porque si Bueno Cada persona Y cada personalidad Percibe las cosas De una manera diferente Y lo que se dice Bueno Cada quien tiene su realidad Pero si hay una realidad Tal cual ¿No? Hay una realidad Que está basada en hechos Y esto Bueno Me lo comprobó Del universo Que así funciona Y Pues también Tu intuición Para algo está ahí ¿No? Entonces si tu intuición Te dice Bueno Esto va por acá ¿No? Doy ejemplos Has estado seguramente En una relación de pareja Y tienes la sensación Que no Está funcionando También como tú quisieras Y que te dicen una cosa Pero hacen otra Entonces bueno Pues eso es justamente A lo que me refiero ¿No? Voy a tener que hacer Una pequeña pausa Ya de regreso Una disculpa Mis mascotas Andan algo inquietas El perro que tengo ya Va a cumplir años De hecho el 26 de diciembre Ya está grande Y tuve la sensación Que quería hacer Sus necesidades Dentro de la casa Entonces bueno Lo dejé salir Y También El loro está Algo agitado Los gatos están También agitados Yo no No sé qué pasa Tal vez Todos Todos están llamando La atención Y Y eso que les brinda Mucho cariño Mucha atención Y mucho amor Pero Todo Son seres Este Que también necesitan Pues cariño ¿No? Bueno Volviendo A lo que estaba diciendo Ah Trata de ser Objetivo Trata es De ver Las cosas Desde una perspectiva Lejana Trata Ahora sí De quitarte Las emociones Y Y ver los hechos Simplemente ¿No? A veces Yo siendo Pisces Soy Emoción Sobre emoción En todos los sentidos Porque Aparte mi ascendente También es Pisces Entonces Hay veces Que mis emociones No me dejan Discernir Muchas cosas Porque bueno Pues hay una emoción De por medio ¿No? Entonces bueno A mí me ayuda Esto El tratar De ser objetivo Eso no significa Que dejes de ser Empático O que dejes De ser amoroso Pero Que tal vez No te lo tomes De una manera Muy personal ¿No? Suena muy dramático No No está matando Un gato al otro Solo que uno Es muy expresivo Y el chiquito Quiere jugar Con el grande Y el grande Es el que Hace un drama Perdón Bueno En fin Prosigamos Muchas felicidades Y bendiciones A cada uno De ustedes Que celebra algo O cumpleaños La carta dice Bendiciones ¿Ok? Recuerden Lo que estaba diciendo Del anfitrión Y la cena La invitación Entonces bueno Es el resultado ¿Ok? Entonces bueno Por un lado Vamos a despreocuparnos Por lo que está pasando En el mundo Vamos a soltar También el Pasado Despreocuparnos Por el futuro Y rendirnos Realmente Ante la corte celestial Y dejar que las cosas Sucedan Esto no significa Que te quedes Encerrado en casa Y no hagas nada Pero Que No nos estemos Preocupando O sea Ocupando Antes de tiempo Y por otro lado Bueno Ser Humildes Dar las gracias Pedirle a Rafael Que armonice Situaciones Que quite obstáculos Esto pues Se puede referir A una situación En particular O también puede ser Global Y bueno La verdad divina A través de Gabriel Siempre se hace presente Y pues Vamos a estar Cosechando Bendiciones ¿Ok? Bueno Por último La carta que me llamó La atención Dice Miren que tal Self-respect El auto-respeto Y dice I honor and love myself Through my health Healthful actions Yo me honro Y me amo A mi misma A mi mismo A través De mis acciones Sanas ¿Ok? Entonces Bueno Como había comentado En uno de los videos Anteriores A mi en lo personal A veces me cuesta El trabajo Poner límites Y Bueno Lo estoy aprendiendo Con el tiempo Y también A darme A respetar Y Bueno Pues muchos saben A que me refiero Ahorita En este sentido Entonces Bueno Es un poquito También como Con el trabajo La pintura ¿No? El saber Darse A respetar Es Pues que tenga Un precio Adecuado A la obra Yo trato De no Prostituir La obra En el sentido De Hacer Varias veces Lo mismo Que ya sería Para mi Un trabajo Artesanal Todo esto Todo esto Todo esto Tiene que ver Con un respeto Entonces Bueno También date A respetar Ante La gente Que te rodea Y Pues nada más Es una El Autorespeto También Hacia uno Mismo Hay veces Que también Nos faltamos El respeto ¿No? En el sentido De Que nos proponemos Algo Que decimos Bueno Ok Esta semana Que se yo Voy a hacer Una dieta O lo que fuera ¿No? Y Y Lo vamos Postergando Eso es Un poquito Una falta De respeto ¿No? Tratemos De ser Íntegros Con esta palabra Es otra de las Cuestiones importantes Y bueno Te recuerdo Los cuatro acuerdos Del doctor Ruiz Que bueno Son los cuatro Acuerdos Toltecas En realidad Este Y bueno Trata de mantenerte Serena Sereno Todo está bien Confía En En la corte celestial Y bueno Desea una Muy bella semana Así va a ser Sin duda alguna Y pues Igual Donde quiera Que te encuentres Espero que te encuentres Muy bien Y De buena salud Y Llena de alegría Y de bienestar Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste Y de bienestar %%%&%&%%A0%&%&% muy bien Tres Y de bienes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!